Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos en el canal de Dulce? Voy a estar abriendo esta florecita de Sensi. Es una flor de fragancia. Este es de Whipped Vanilla Lavender. Es básicamente vainilla con lavanda. Y voy a abrirla acá con ustedes porque me gustaría enseñarles cómo se hace. Súper fácil de hacerla. Aroma muy bien. De preferencia, aroma después de una semana ya abierta ella. Y es mejor que la pongas en un lugar abierto donde ella pueda florecer básicamente. A menos de mi experiencia con las cuatro que ella ha abierto, así funciona mejor. Hay dos tipos de flores. Está esta, que tiene muchos pétalos. Y son las otras que no tienen muchos pétalos. Ahora Sensi siempre manda los productos sellados. Solamente para que ustedes sepan que eso es un producto único. Y original de Sensi. Ahora vamos a ver cómo abrimos este. Este como que nos está dando un poquito de... Un poquito de problemas. Vamos a abrir las tijeras. Esto. Y ya que está así, lo vamos a abrir por completo. Y le vamos a hacer así. Literalmente bien todo lo que ellos ponen para seguir el producto. Para que llegue con su mejor calidad. Este aquí nos dice Sensi. Vamos a abrir esto de acá. Tiene otro sello aquí. De hecho huele muy rico. Huele poco, pero huele muy rico. Así es como lo vamos a quitar. Lo van a empujar hacia arriba. No sé si se alcanza a ver. Ahí está. Ahí está este. Sellito. Huele mucho en lavanda. Este sellito lo vamos a quitar. Y la primer parte de metal que vimos. La vamos a enroscar aquí. Así. Y vamos a meter esta aquí adentro. Y es todo lo que van a hacer. Esta por lo regular siempre los pétalos van a llegar secos. Pero yo creo que en una semana que ustedes lo pongan así en un área abierta. Van a poder olerlo más fuertemente. Yo les recomiendo que sí lo pongan así. Bien, bien selladito. Ella solita va a empezar a absorber el aceite. Que tiene aquí concentrado de aceite. Y yo se los recomiendo mucho. Para cualquier lugar que ustedes quieran que aromaticen. Lo personal yo pongo esta. Ya sea en la oficina. Aquí de la casa que tenemos. O en el baño. Me gusta mucho. El precio de este mes. Son 12 dólares todavía. Su precio original me parece que está entre 18 y 20 dólares. Yo se los recomiendo al 100%. Y pues si ustedes quieren saber más. Les voy a dejar aquí. Si no tienen consultor o consultar en México. En Canadá o en Estados Unidos. Aquí abajo en la descripción. Para que puedan comprarlo. Cualquier compra que hagan ustedes. Me va a llegar un porcentaje de comisión. Muchas gracias por todo su amor. Su cariño. Me mando mucho gusto. Donde nos estén viendo.